Tras el campeonato de dobles, este lunes tuvo lugar una nueva prueba del circuito de Madrid de profesionales. La cita congregó a 77 golfistas en uno de los campos clásicos del verano madrileño. Como es habitual, el recorrido de la dehesa no defraudó. A las exigencias de su diseño se le unió un intenso calor que complicó aún más la vida de nuestros profesionales. Entre los favoritos, Santiago Seijo a quien correspondía defender título y que a pesar de no conseguirlo, fue uno de los siete jugadores que lograron ganar al campo. Entre los privilegiados se encontraba también Ignacio Garrido, que acabó con uno bajo par después de anotar dos verdis y un bogey. Para terminar empatando con Javier Sanfélix, que presentó una vuelta con más altibajos para llegar al mismo resultado de 71 golpes. Con un golpe menos, 70, finalizaba la undécima cita de la temporada Carlos Balmacera, líder del ranking y que llegaba a de quedar segundo en el AX de Andalucía. Esa misma posición ocupó Seijo. La igualdad también llegó a los puestos de cabeza. José Dávila, Ismael del Castillo y Diego Suazo, todos con 69 golpes, forzaban un desempate por número de verdis. Del que quedaba fuera Suazo, que solo firmó los tres necesarios para alcanzar el resultado final. Así pues, el duelo quedaba entre Dávila y del Castillo. Humberto y más le daba la victoria al primero, que regresaba al palmarés tras un año de ausencia. Sí, hace ya tiempo. El año pasado no hubo la ocasión de ganar ninguno. A ver si este año estoy jugando bien y a ver si este año gano alguno. Pues sí, la verdad es que suelo jugar todos los años bien. Ya he ganado una vez aquí. Y bueno, he jugado bien hoy, he pateado bien. He tenido un fallo ahí en el hoyo 17 que he hecho bogey. Y en el hoyo 11, con un yarro 3 de segundo golpe, he hecho bogey también, en el par 5. Y bueno, lo demás todo fenomenal. Sí, sí, yo creo que sí. Además hoy no estaban muy buenos, que digamos. Estaban muy blandos. Y bueno, ahora por la tarde, pues de toda la mañana jugando, pues están bastante pisados. Bueno, pues a mí no. La verdad que la primera vuelta ha sido la buena y la segunda ha sido donde he tenido prácticamente todos los fallos. Yo no sé si ya sería por el cansancio, pero bueno. Sí, ya estoy deseando a ver si viene el Campeonato España del Senio. Que no sé, sabemos que es por Murcia, pero será en octubre o en noviembre.